¿Qué tal estáis? Hoy volvemos con una receta de estas que todo el mundo tiene que tener en casa y es una receta súper sencilla de pan. Y es que el pan al fin y al cabo la gente le tiene miedo porque se pega, porque no domina la masa, no sabe cuánta harina, coge pánico, sigue echando harina a la masa y esto es una receta que ya nos hemos pegado nosotros con la harina y con la masa para crear una receta infalible para que salga siempre de la manera más fácil. Y es que a la hora de cocerlo lo vamos a cocer en un molde para que después a la hora de hornearlo sea más mucho más sencillo, no tengamos que andar amasando y sea todo un proceso limpio e infalible. Lo único que vamos a necesitar es 600 gramos de agua, un kilo de harina, podéis sustituir si queréis de este kilo de harina unos 200 gramos por harina integral para tener un pan con mucho más sabor a trigo. Vamos a utilizar 5 gramos de levadura liofilizada, 30 gramos de miel, la miel que queráis y 20 gramos de sal. La idea aquí es que la miel no sólo sirva para darle un poco de dulzor al pan sino para que después el pan con ese tostado del azúcar caramelice mucho mejor y la levadura puede alimentarse de algo más que la propia azúcar que tiene el harina. Entonces vamos a empezar con el proceso que es muy muy sencillo. Podéis hacerlo si queréis con un robot de cocina con un gancho como tenemos nosotros aquí que es mucho más sencillo o si queréis lo podéis hacer a mano mezclando todos los ingredientes en un bol y amasándolos hasta que la masa esté bien lisa. Nosotros vamos a echar sin complicarnos todos los ingredientes para que veáis que no seguimos ningún tipo de orden y es verdad que a lo mejor estamos cometiendo algún que otro delito contra la química panadera pero lo único que queremos haceros es enseñaros a perder miedo a hacer pan. Ponemos todo en el robot y mezclamos a máxima potencia hasta que tengamos una masa bien lisa. Normalmente unos 10 o 15 minutos. Una vez han pasado ya los 15 o 20 minutos el gluten ya se ha desarrollado un poco más y vamos a sacar el bol y sobre una superficie con un poco de aceite en una superficie bien limpia con las manos también aceitadas. Nos vamos a sacar la masa visto que es una masa aún un poco pegajosa pero ya va siendo bastante fácil de trabajar. Lo único que vamos haciendo es doblarla sobre sí misma que coja un poco de tensión. Habéis visto que es una masa muy agradecida. Va para que después el gluten se desarrolle bien durante toda la noche en la nevera. Al fin y al cabo las fermentaciones en nevera son mucho más controladas y mucho más agradecidas para cuando se empieza a hacer pan tengamos unos resultados mucho más sencillos y mucho más agradecidos si es la primera vez que nos atrevemos con una receta de este tipo. Una vez hemos terminado este paso lo metemos a la nevera por lo menos de un día para otro y cuando pase ese tiempo amasaremos dejaremos reposar y dispondremos a hornear nuestro pan. Una vez que ya ha pasado el tiempo que os dije, nosotros la hemos dejado de un día para otro, nuestra masa de pan habrá por lo menos doblado su volumen como veréis estaba más o menos por esta altura y la tenemos hasta arriba. En este caso tal y como os dije la vamos a hacer con un molde, estos moldes en nuestro caso que se llaman panetones los podéis sustituir simplemente por un bol o algún tipo de recipiente ovalado que tengáis donde simplemente ponéis por encima un paño de cocina y haréis como nosotros enharinarlo completamente para que después a la hora de desmoldar el pan ya elevado tengamos un pan perfecto para hornear. Lo que vamos a hacer es enharinar nos un poco la superficie y como veréis hoy es mucho más agradecida y mucho más fácil de manejar. Una vez aquí lo que queremos es deshincharla completamente y vamos a hacer como el otro día ir dándole tensión a nuestra masa para obtener como veis una masa bien tensionada. Aquí es donde nosotros vamos a hacerle un corte, los vamos a guardar una mitad y vamos a hacer la mitad de nuestra masa. Aquí ya es donde con movimientos circulares vamos a ir dándole forma y con ayuda de nuestro banetón lo vamos a enharinar bien y vamos a poner nuestra masa en una mitad con la parte más fea pinchando bien para que no se nos abra y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Volvemos a hacer el mismo gesto cogiendo y pinchando, cogiendo y pinchando. Y este punto es donde vamos a dejar que nuestra masa repose por lo menos de una hora a dos horas según el calor que haga en nuestra cocina, que suba y ya después la hornearemos. Una vez ha reposado el pan por lo menos de dos a tres horas, según el calor que haga nuestra cocina, nosotros lo hemos dejado con un paño por encima, encima de nuestro horno mientras estaba encendido y en apenas dos horitas ha elevado lo suficiente como para que podamos ponerlo ya a hornear. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es vamos a nuestro banetón y sobre un papel sulfurizado, lo que vamos a hacer es tan sencillo como darle la vuelta. En este caso nosotros lo más fácil es que utilicéis un buen cuchillo de sierra, ya que normalmente no tenemos ya que normalmente no tenemos los cuchillos muy bien afilados en casa y le vamos a hacer un par de cortes. Podéis quitar si queréis el exceso de harina. Como veis aquí dentro ya se aprecian las burbujas que va a ser la futura amiga de nuestro pan. En este caso nosotros ya tenemos una bandeja calentando en un horno a máxima potencia, en nuestro caso 250 grados y la bandeja está ya metida en el horno. Lo que vamos a hacer ahora es sacarla, deslizar esto hacia la bandeja y hornearla por lo menos durante 10 minutos a esa máxima potencia. Nuestra bandeja que está ardiendo y con mucho cuidado cogemos nuestro pan y lo ponemos encima. Esto hará que tengamos después una base mucho más crujiente a la hora de sacar nuestro pan. De hecho ya solo con el contacto empieza a oler a tanto estado. Ahora es cuando lo vamos a meter durante 10 minutos a máxima potencia y después lo vamos a bajar y lo vamos a mantener otros 35 minutos a unos 210 grados. Una vez que ya han pasado esos 10 minutos a potencia máxima en nuestro horno y lo hemos bajado otra media hora, 35 minutos a 200, 210 grados, tendremos un pan muy crujiente con una corteza dura y esperemos que por dentro esté esponjoso. Nosotros lo hemos hecho así en dos partes para que al separarlo veáis cómo es la esponjosidad de nuestra masa. Como veis, mirad qué pan nos ha quedado. Ahora es el momento de empezar a cortar. Como veis, al ser panes de fermentación rápida no tenemos una miga súper esponjosa, pero lo que sí que tenemos es un pan muy crujiente, muy sabroso, con ese sabor a miel de la que le hemos añadido y podremos hacer unas tostadas o una comida con nuestro pan casero fenomenal. Ya solo nos queda que nos pongáis en comentarios si le habéis añadido nueces, pasas, cualquier otro ingrediente y solo os queda que os suscribáis, que le deis a la campanita y que esperéis mucho más contenido divertido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!